¡Viva! ¡Cuando a la Copa Municipal! ¡Cuando a la Copa Municipal! ¡Y yo quiero saber! ¡Dónde está la Copa de Jero! ¡Déjalo a este 24! ¡Déjalo a este 24! ¡Déjalo a este 24! ¡Déjalo a este 24! ¡No! ¡Viva! ¡Déjalo a este 27! ¡Viva! ¡Déjalo a este 24! ¡Esta es mi casa! ¡Viva! y 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